buenas tardes soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente hoy os dejo ver este bonito paisaje otoñal detrás con el lago y voy a hablar de lo prometido que es deuda del tema como yo he dicho doloroso para Ucrania que es el reclutamiento o movilización nosotros lo llamamos aquí movilización de hecho la palabra movilización era la palabra ucraniana más usada y en el año 23 vale entonces era un problema en el año 23 ya bueno yo creo que siempre ha sido un problema pero en el 23 se volvió más actual vale hace seis días salió en el país un artículo hablando pues por cierto un artículo de un periodista que yo creo que es prorruso y además el tipo me amenazó personalmente yo a veces flipo porque claro cuando yo leo yo trabajé mucho en los medios de comunicación y sigo trabajando a veces como consultora y entonces yo puedo leer las cosas yo sé lo que está detrás de las cosas y cuando un periodista que está aquí de enviado comercial hace cosas que perjudican a Ucrania y lo hace con mucha frecuencia yo tengo muchas dudas de que esta persona lo hace por despiste vale bueno entonces en este artículo se dice que en Ucrania hay como 80.000 desertores en el ejército ucraniano y y y es un problema vale entonces vamos a intentar hablar de esto desde que empezó la guerra ruso-ucraniano desde el año 2014 vale entonces como sabéis Ucrania también ha sido un país bastante pacifista bueno hasta tan pacifista que muchos vosotros en vuestros comentarios me decís que hemos sido tontos de dejar nuestras armas nucleares pero hemos sido un país súper joven un país sin muchos muchas ideas de cómo vamos a existir en el mundo en el año 91 un país con muchas muchas armas no sólo nucleares sino armas convencionales porque Ucrania hace frontera con los países europeos que para Rusia han sido amenaza vale durante la guerra fría cualquier país era amenaza para Ucrania bueno Rusia tenía la zona de bufferización que eran países en el ámbito ex soviético para ella al final de los años 80 esos países ya se han definido su propio destino y han querido entrar en europa entonces Ucrania queda con un montón el tercer arsenal nuclear digamos que según los tratados internacionales a los que nos han obligado casi no porque nos han dicho reconoceremos a Ucrania si entregar más nucleares no reconoceremos os ayudaremos y os aceptaremos como un país si entregáis armas nucleares entonces Ucrania no tenía mucha opción podríamos tal vez si hubiéramos sido más previsores negociar alguna cosa pero es lo que sucedió firmamos el acuerdo de Budapest que no nos protegió nunca o sea no nos dio ningún tipo de garantías que podríamos haber usado cuando Rusia nos invadió en el año 2014 vale entonces desde el 94 a 2014 el ejército ucraniano era una cosa súper mega decadente vale hasta 2013 vale entonces ser militar no no era tú sabías que tenías un salario mísero y una vida muy poco lujosa entonces el ejército cada vez se hacía más y más y más pequeño y ya el presidente prorruso Yanukovych ya firmó creo una cosa que íbamos a reducir nuestras fuerzas militares a 100.000 personas entonces se hacía todavía en algún momento el servicio militar obligatorio los chicos de 18 a 27 años pero eso ya era una cosa si en mi época todavía muchos chicos de mi clase sí que hicieron su servicio militar en los años 90 ya después muy poca gente lo hizo vale para que os hagáis la idea de cómo estaba Ucrania antes de empezar esta guerra entonces un ejército desválido bastante mal preparado y no sin ningún tipo de motivación vale no obstante en el año 2014 empieza lo que es la anexión de Crimea porque empieza justo cuando aquí hay movimientos pro europeos y anti rusos Rusia obliga porque el presidente fugitivo Yanukovych escapó de Ucrania con la orden del presidente Putin aquí hubo unas manifestaciones pro europeas para no unirse a un nuevo tratado con Rusia sino unirse a la asociación con Europa salieron primero los estudiantes bueno no voy a contar vale caso es que era una movida social bastante pacífica contra el presidente se mete Rusia se empieza a volver esto mucho más sangriento con los francotiradores disparando contra los manifestantes pacíficos y dicen que eran francotiradores rusos porque los ucranianos no se atrevían entonces Putin mandó a sus asesinos e hicieron este trabajo sucio eso es una de las hipótesis que yo me creo mucho después sale nuestro presidente Rusia dice que en Ucrania un golpe de estado aunque no era un golpe de estado este presidente podría haberse quedado no le no tenía ninguna amenaza inmediata vale y Ucrania se queda sin presidente y entran las tropas rusas a Crimea las tropas rusas en Crimea ya estaban concentrándose desde hace tiempo como sabéis en Crimea había una base militar en Sivastopol vale y más marítima de la flota rusa del mar negro donde y de hecho el Yanukovych también se expiraba un acuerdo de la estancia de la permanencia de este de la flota rusa vale y Yanukovych también quería firmar la prorrogación aunque ya había mucha cosa en el parlamento ucraniano en contra de esto vale entonces Rusia mueve sus fichas y empieza una guerra al principio encubierta y luego ya entran las tropas rusas en Donbass vale las tropas rusas en Donbass no llevaban insignias y armaban a los locales que normalmente era gente criminal o gente reclutada por los rusos primero vinieron muchos muchos rusos y luego ya buscaron a los locales que les apoyaron vale lo estoy hablando esquemáticamente para que os situéis en qué estado entró Ucrania en esa guerra cubierta de Rusia vale y el mundo cerró sabía perfectamente Barack Obama sobre el Crimea sobre Donetsk eso lo sabía perfectamente qué es lo que pasaba vale pero cerraron los ojos y miraron para otro lado entonces Ucrania se encuentra con un ejército flojo inexistente casi y y había incluso mucha por poco ejército que había en Crimea hay parte de la gente que pasó al lado ruso muchos algunos lo hicieron por propia voluntad otros porque se sintieron presionados y también hubo personas que salieron y volvieron a Ucrania y dejaron allí sus casas vale entonces pero es una guerra que todavía no entendíamos para nosotros era una cosa que cómo es posible que esté pasando esto y para defender en Crimea ya no pudimos hacer nada en Crimea había bastante población que era pro-rusa en Crimea a la flota del Sebastopol la flota rusa del mar negro daba de comer a la ciudad Sebastopol que es una de las mayores Sinferopol era la capital Sebastopol yo creo que es la mayor ciudad un puerto entonces Ucrania no ha podido reaccionar no estábamos ahí no estábamos preparados para una guerra entonces se han cometido algunos errores del gobierno a lo mejor sí pero si lo miramos con con objetividad no teníamos muchas opciones vale no obstante ya cuando Rusia empieza a entrar sus tropas a Lugansk y a Donetsk ahí sí nosotros tuvimos que reaccionar y nuestro jefe del parlamento que asumió el mando era un tal turcino que de hecho era pastor cristiano en su vida paralela digamos entonces los rusos lo llamaron el pastor sangriento porque él decide tomar las riendas y y y defenderse vale no era el presidente Poroshenko él todavía no entró al mando vale pero luego Ucrania convocó las elecciones y en creo que fue a final de mayo del 2014 o al principio de junio del 2014 fue cuando ya Ucrania votó al nuevo al nuevo presidente y era el el voto del susto vale cuando tanto los oligarcas ucranianos como el pueblo ucraniano estuvo amenazado y votamos de verdad votamos a la persona que realmente podía asumir por su capacidad intelectual por su capacidad de relaciones políticas y una persona que podía intermediar entre muchas fuerzas en Ucrania incluso en las fuerzas como podrían ser los oligarcas que se llevaban mal vale entonces en la primera ronda votamos con 54 por ciento a este presidente oye yo todavía no hablo de la reclutamiento y ya llevo 10 minutos vale entonces es lo que sucede en Ucrania durante la primera fase de la guerra rusa en 2014 por ejemplo Mariupol Mariupol los rusos casi lo toman y ya aparece la gente de la resistencia local que eran los fans de fútbol los antiguos deportistas los ex policías que fundan el Azov vale y defienden su propia ciudad que era ruso hablante que no tenía nada que ver con los nazis vale entonces Azov nace como una resistencia de una ciudad muy concreta Mariupol en 2014 vale y luego ya pasa a ser parte de los de la guardia nacional que está en el ámbito del ministro de interior de Ucrania entonces y claro y se forman digamos lo que yo hablo yo llamo fuerzas patrióticas vale hay mucha gente que decide luchar ya en 2014 hay gente joven que estuvo en las calles por ejemplo en la revolución de dignidad durante varios meses que justo de de la manifestación va y se alista al ejército ucraniano por ejemplo como la diputada del parlamento y ya nazi kevic una chica de 18 años que se alista como militar vale y esa chica luego fundó en la brigada de hospitalier luego tuvo un accidente y se quedó en la silla de ruedas y ahora es parlamentaria y es madre estuvo madre y lleva una organización de paramédicos que es la hostia como dicen los españoles vale entonces esta era la ola de primeros digamos voluntarios patriotas que han visto esa amenaza que todavía no muchos veíamos que mucha gente pensaba que bueno que crimea siempre había un mal rollo en la unión soviética y mandaban a todos los militares soviéticos de jubilados ahí sí que había un continente un poco particular pero ya en el año 90 y tanto dos o tres allí volvía el pueblo tártaro de crimea vale y los tartaros ya llevaban 20 años con construyendo su propia identidad en sus tierras natales donde han vivido siglos y siglos y desde donde los deportó stalin vale entonces ucrania permitió la vuelta de un pueblo entero a crimea y por eso los tártaros desde el principio siempre están con las fuerzas patriotas ucranianas vale entonces somos una un estado de realmente multinacional multireligioso y estamos todos juntos y esta gente fue la primera ola de militares voluntarios que junto con el poco ejército regular mal formado mal armado empezó a ofrecer resistencia a los rusos y ahí mismo nace el movimiento del voluntariado de ucrania de la gente que dice que podemos en que podemos ayudar a nuestros militares allí literalmente la gente les compraba todo desde botas y uniforme y lo mismo pasó cuando entró la guerra a gran escala y cuando ucrania necesitó más refuerzos en la parte militar también la gente que se reclutaba no tenía yo a mí mi sobrino le compramos un casco mi hermana lo compró en italia las botas se los mandó se los trajeron de francia de no sé dónde él o sea literalmente tú ponías te armabas de 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 lo que sea vale entonces luego del año 2014 a partir del 2014 hasta el 2022 la guerra tenía diferentes intensidades básicamente era muy dura y muy intensa en el año 2014 2015 vale ahí es cuando todavía pensábamos que se podía confiar en los rusos ahí es donde hubo una de las nuestras tragedias mayores tragedias cuando el ejército ucraniano se quedó cercado por los rusos y y les han prometido las salidas y dejaron las armas entonces los granos dejaron las armas pero los rusos fusilaron a las tropas desarmadas ucranianas con banderas rojas y ahí fue nuestro primer digamos golpe de conciencia no porque vimos que no era una guerra era una guerra despiadada por parte de rusia vale y por supuesto tal y como ellos se comportaron luego con la población del donetsk de lugansk y todo eso era tremendo era y durante estas estos ocho años de la guerra de baja escala hubo varias olas de reclutamiento y seis vale normalmente ya cuando se estabiliza un poco la situación el reclutamiento era de seis meses o sea tú firmamos un contrato al final de seis meses y te podías desmovilizar vale y así ucrania durante estos ocho años consiguió en él se llamaba esto a operación antiterrorista y en el año 18 empezó a llamarse este ejército ucraniano fuerzas especiales vale entonces se entiende no que a lo largo de los ocho años ya se fortaleció muchísimo nuestro ejército con el presidente poroshenko vale porque el tío también empezó intentando negociar con rusia intentando firmar acuerdos no sé qué no sé cuándo pero se dio cuenta que era inútil entonces se dio cuenta que necesitamos un apoyo internacional muy fuerte para poder estar con él mantenernos al flote no entonces él si seguía hablando de la amenaza de de tal y del de la amenaza rusa me refiero y y mientras tanto pues abrían varios programas de fabricación de armas se desarrollaban algunas cosas aunque sé como armas ucranianas antitanques o como astuna como podana neptún vale y al mismo tiempo se fortalecía se hacían entrenamientos de nuestros oficiales en los ejércitos en el land con los con el ejército de la otan por ejemplo salud ni él pasó por varios programas o budano que eran ya fuerzas de inteligencia militar que era formado con la desde cero con la ayuda de los militares de la otan vale entonces sí que ucrania durante un tiempo recicló todo esto me refiero su ejército y esto es lo que nos permitió esas 240 ex militares y reservistas que ya teníamos con la experiencia de guerra y afrontar la invasión rusa a gran escala en 2022 vale